No, 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 no. ¡Ven a mi Dingo! Yo, yo, yo. All the ladies, I need you to dance for the night. I need all the independent ladies on the floor. It's time to party. Give my love to all, let's go, let's go. Mera, ¿dónde están las nenas solteras? De los parties no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa y se terminó. Venía sola, pero cuenta por lo que está dura. Me gusta todo en la disco, revuelto los dedos. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo, que el party se encendió. It's time, can't let me Dino. Just make a wine, nube llena de blow. It's time, can't let me Dino. Nobody ain't got no six feet from your mama. Sexy ladies on the floor. Interpreting ladies on the floor. All ladies on the floor. Hey, hey. Tráigame el agua que me dio la seca. Toma el noctowl y sepa que sepa. Y el miedo lo dejamos en la gaveta. Cuando te doblas, baby, es que te apriestas. Millo dijo que vino sola. Le ofreció un fila y me dijo que rola. Cuanto era ahora las leyes se violan. No pasa nada aquí donde vaya a controlar. Dale hasta abajo, mamá. Suelta a ti y deja el drama. Yo lo que quiero es saber si como tú ves a mamá. Tú ahora una diabla mala. Deja hasta no te jala. Vamos a meterle dembow. Suelta. Todo eso lo vio. Bailando todo se te vio. Suelta. Y ahora dímelo. Que el party se encendió. Inside. Can't let me do know. Does make a wine. No way and I blow. Inside. Can't let me do know. Nobody ain't got no secret for your world. Porque vine aquí. Para vacílame el dembow. Suelta cuando la luz se apagó. Me dice que sí. Pero siempre le digo que no. Si quieres tu puesto, gánalo. Bailándolo así, pegadito. En la oscuridad con los ojos bien chiquitos. Hasta abajo, flomeñadito. Y no tomamos otra ronda de mojitos. Pa' bailar sabes que no necesito. Soleita conmigo el party se prendió. No quiero nada, no quiero reclamo. Sigo sola bailando. Right now I need all the sexy ladies on the floor. I need all the independent ladies on the floor. I need all the dumb looking ladies on the floor. Let's start right now. Let's go. Suelta. Todo eso lo vio. Bailando todo se te vio. Suelta. Y ahora dímelo. Que el party se encendió. Anime, El dow, El dow, El dow, El dow, El dow. El dow, El dow, El dow. ¡Suscríbete al canal!